En el presente año la Policía Nacional ha obtenido 27 capturas mediante las acciones investigativas y la campaña Yo no pago, yo denuncio. Algunos de los capturados eran pertenecientes a las bandas criminales autodenominadas Los Urabeños, Rastrojos, Paisas y Delincuencia Común, quienes exigían bajo amenazas y presiones psicológicas a los ciudadanos el pago de extorsiones con el fin de sostenerse sus actividades delictivas. Gracias a ese trabajo y a la información suministrada por los ciudadanos que tienen su actividad comercial acá, pues la Policía a través de su grupo ha logrado la captura de varias personas vinculadas con el tema de la extorsión aquí en la Plaza Mayorista. Cabe resaltar que los resultados obtenidos en contra de este flagelo se debe al trabajo coordinado con los grupos de prevención del Grupo de Antisecuestro y Extorsión donde se logró el acercamiento de la comunidad con la Policía Nacional. Tenemos una muy buena disposición, unos muy buenos resultados y por supuesto un acompañamiento permanente a la actividad económica de ellos. La campaña Yo no pago, yo denuncio, la cual va dirigida a gremios, entidades financieras, comerciantes, comunidad, ganaderos y empresas, busca alertar a los ciudadanos de las diferentes modalidades utilizadas por los delincuentes mediante llamadas, muchas de ellas hechas desde las cárceles.